La verdad que con mucha alegría por un logro cumplido, un logro que se viene planteando desde hace muchos años, desde gestiones anteriores a mí, desde gestiones anteriores al rectorado, que hace a la seguridad y al bienestar de las personas que trabajan en este departamento. Así que la verdad que estamos de festejo. ¿Y cuáles son las características generales de esta obra de remodelación? Bueno, cuenta con requisitos de seguridad e higiene que no contaban en el pabellón H, sobre todo. A este sector se traslada un grupo de docentes e investigadores de ciencias naturales que habitaban el pabellón H y otro grupo que estaban realmente muy asignados en algunos laboratorios del departamento de biología molecular. ¿Dónde estaban estos cubículos se están realizando otras refacciones? ¿Cómo se continuará con la obra? En relación a quienes habitaban en el departamento de biología molecular, se ha hecho una reestructuración de las personas que habitan ese departamento y con algunas adecuaciones menores. Y quienes estaban en el pabellón H todavía no, estamos con algunos proyectos de algunas cosas que podrían hacer.